Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a hablar de un poco de cosas que no deberías hacer, cosas que no recomiendo hacer a la hora de tener una bicicleta eléctrica. Como pueden ver, acá tengo una bicicleta eléctrica y me he dado cuenta que muchas veces desconocemos o creemos que podemos hacer ciertas cosas con nuestras bicicletas eléctricas que terminan, primero, sacándolas de la garantía y segundo, creando un mayor problema antes de un beneficio a nuestra bicicleta. En sí, como nos podemos dar cuenta, pues una bicicleta eléctrica en sí se compone de los mismos componentes de una bicicleta normal, pero en sí contamos con una batería y un motor. Puede que lo encontremos en la parte de atrás, como está en esta ocasión, o en la parte del centro de la bicicleta. Para comenzar, una parte muy básica es intentemos siempre estar al pendiente de nuestra batería. Aunque las nuevas bicicletas que están saliendo al mercado son automáticas, podría decirse, que cuando las estamos cargando o son inteligentes, cuando las estamos cargando, cuando llegan a su 100%, dejan de cargarse y se apagan, pues al final sí estamos comprando una bicicleta de un muy buen nombre en el cual desconocemos de sus partes y llegamos a excedernos o dejamos cargando nuestra batería por cinco días, al final le estamos haciendo un daño. Así que lo que yo siempre recomiendo es, si tú te das cuenta que tarda cuatro horas en llegar al 100%, desconectarla a tiempo, al final vamos a darle un mayor tiempo de vida a nuestras baterías, lo cual es muy bueno y también nos vamos a salvar del dolor de cabeza de que podamos causar un accidente mayor, causando un incendio porque se sobrecargaron, creó mucho calor y terminó quemando tu casa lastimosamente, tu departamento y terminó haciendo un dolor de cabeza mucho mayor. Y es que al final muchas veces desconocemos, pero si nos podemos dar cuenta, son baterías bastante más grandes que tu teléfono, podría decirse. Y que no le pongamos atención a esto, puede ser un dolor de cabeza a futuro. Y hablando de baterías, pues otra muy obvia es, muchas veces ya tenemos un año con nuestra batería y se nos perdió, no encontramos el cargador, fuimos a la tienda de la esquina, a la ferretería, a un lugar de electrónica y terminamos comprando un cargador que nos recomendaron. Al final yo siempre recomiendo comprar el cargador de manufactura, del de fábrica, ya que si compramos el cargador erróneo, con los amperajes, con el voltaje erróneo, podemos terminar causando un mayor error en el que podría incendiarse nuestra batería o podríamos terminar dando la batería y al final es una batería que cuesta alrededor de 600, 500 dólares, que no es nada económica, por el mal uso o utilizar un cargador erróneo en nuestras baterías. Y es que dependiendo del sistema, pues podemos encontrar baterías que tienen enchufes o que tienen encajes muy únicos, como los de Bosch, pero también podemos encontrar baterías como esta. Mira, se ve igual que la de una laptop, podría decirse que se ve igual que un cargador de laptop y podríamos, creo yo, que no me sorprendería que en casa tenga un enchufe de este estilo, pero lo que no nos damos cuenta es que el amperaje no es el mismo y terminamos haciendo un daño muy grande en nuestra bicicleta. Al igual, otro error que muchas veces cometemos es que cuando la dejamos de utilizar, digamos, en lugares donde yo vivo, podemos llegar hasta menos 40, dejamos la bicicleta o dejamos la batería en un lugar donde se expone a mucho o un mayor cambio de clima. ¿A qué me refiero? También vivir en un lugar muy caliente también puede ser muy malo. Si dejamos nuestra batería al sol o en un lugar que pueda llegar a exceder los 40, los 50 grados, pues al final puede llegar a ser un problema, ¿no? Los 50 grados centígrados, al igual, si vamos al lado opuesto, un menos 40, también puede llegar a ocurrir un problema. Así que tenerlo en un lugar, un clima ambiente, 30 grados, 20 grados centígrados, puede ser una mejor opción en vez de dejarlo en la esquina sabiendo que puede llegar a sobrecalentarse o a estar en un lugar muy frío y sin uso, podría alterar muchísimo nuestro nivel de batería y que las celdas de batería final se terminen dañando y en un futuro nuestra batería, que como ya lo dije puede llegar a costar hasta mil dólares, 500 dólares, termine dañándose sin haberla utilizado. Otro error muy común que siempre cometemos es que, pues, como ya sabemos, tenemos bicicletas en casa y las lavamos a presión. Que yo no lo recomiendo, pero cada quien como lava sus bicicletas, pero al final tenemos que recordar que esta bicicleta tiene una batería y un motor. Y si utilizamos una manguera, si utilizamos demasiada agua en este sistema, pues que terminemos ahogando el motor o la batería, vamos a prenderlo, no enciende nada, y es que muchas veces desestimamos o pensamos que es 100% prueba de agua, pero si llega a entrarle agua al motor o la batería y lo encendemos, terminamos dañándolo. Así que es muy recomendable muchas veces limpiarlo a mano, un trapo, una toalla, limpiarlo, ya que al final tenemos un motor, un sistema eléctrico, y no queremos dañarlo. Y al final también, lastimosamente, esta es una cosa que si llegamos a ocurrir, que si llegamos a colocar de más agua, pues al final no está cubierto por la garantía. Ya que al final hicimos un mal uso del sistema, que lastimosamente, por falta de esa información, terminamos dañando una bicicleta que no es nada económica. Otro error muy grande que muchas veces cometemos, que por lo menos a mí no me gusta hablar de esto con los clientes, es que muchas veces llega el cliente y me dice, esta bicicleta, 32 kilómetros por hora, es lo que normalmente es su máximo, ¿no? Yo le coloqué un magneto, metí el sistema, descargué un plugin, y ahora anda 75 kilómetros por hora. Muy bien por ti, me alegra que tengas una bicicleta rápida, pero lo que no sabes es que, inclusive sistemas que no son tan famosos, al final, primero, esto te va a sacar de la garantía, y segundo, al final, no es una bicicleta que está diseñada a ir tan rápido. Sus frenos no son tan buenos como los de una motocicleta, aunque pues podría llegar a aguantar eso, pero por algo hay una velocidad máxima que decidieron colocar en el mundo, 32 kilómetros, 40 kilómetros en otras circunstancias, hasta 50, pero en sí, que alteres el sistema, pues no es lo ideal. Y segundo, compañías como Bosch o Shimano, el día que nosotros llegaremos a conectar esa bicicleta al sistema, y se den cuenta que, en sí, hackeaste el sistema, hay una gran posibilidad de que bloqueen el motor, y es imposible, hasta para la propia compañía, volver a desbloquear este motor. Por eso tienes que tener mucho cuidado, que si tú decidiste hacer una modificación a tu bicicleta, y llega el día en que tengan que conectarla a un computador, y más si es Shimano o Bosch, y tú sabes que hackeaste el sistema, es muy importante hacérselos a ver al mecánico, ya que si esta persona desconoce, estoy seguro que apenas lo conecta el sistema, perdiste una bicicleta por completo, ya que muchas veces, cuando vamos a reuniones, es lo primero que nos dicen, primero, uno como mecánico, no debería hacer esto, y es, por lo menos para mí es una regla, el sistema eléctrico de una bicicleta de estas, no se debería nunca alterar, y segundo, si llegamos a conectar eso, y el cliente no nos lo informó, al final, es una penalidad que se le hace, y es que el mismo compañía, se bloquea el motor, y te queda de pisapapeles, nunca vuelve a funcionar, así que es muy importante, que el día que si lo quieres hacer, obviamente, tú eres el que toma la última decisión, pues sepas, que pronto, puede causar un mayor accidente, porque en sí la bicicleta no está diseñada, para aguantar tanto tiempo, esas velocidades, y segundo, que si algún día necesitas de alguna ayuda, de un servicio, que tenga que hacer la propia compañía, te van a bloquear el motor, y puede que termines, con una bicicleta en la basura, al igual, otra recomendación que siempre doy, es saber, que una bicicleta eléctrica, se va a desgastar mucho más rápido, al final, es de mucho mayor peso, es tres veces más pesada, que una bicicleta normal, tiene un motor, al final, también vas un poco más rápido, muchas veces, que una bicicleta normal, y es que en sí, la pastilla de frenos, el rotor, las cadenas, se va a desgastar, mucho más rápido, y por eso, es muy importante, que cuando hagamos un servicio, a nuestras bicicletas eléctricas, sepamos, que puede que tenga un mayor costo, primero, y segundo, que sus partes, se van a cambiar mucho más rápido, que una bicicleta normal, así, que el día, que estés comprando una bicicleta eléctrica, pues al final, sabemos, que no son económicas, cuestan más de mil, dos mil dólares, sepamos, que hay una gran posibilidad, que tengamos que cambiar, las cubiertas, los frenos, la cadena, mucho más recurrente, que una bicicleta normal, así, que el día, que tengas que hacerlo, pues, que no te dé un dolor de cabeza, y antes estés, aceptando, que, esto, es un sistema nuevo, el cual necesita, mucho más potencia, lo cual significa, que necesita, de partes más nuevas, más recurrente, otra recomendación, que yo hago, es a la hora de comprar, una bicicleta eléctrica, es asegurarte, que tenga buenos frenos, no queremos, la zapata, los V-brakes antiguos, al final, es una bicicleta muy pesada, y queremos, que tenga unos, muy buenos frenos, pero también recordar, que al final, no es una motocicleta, y no es un carro, tampoco queremos, sobrecargarla, por sí sola, ya pesa demasiado, y aunque tiene, muy buenos marcos, están diseñadas, para aguantar mucho peso, pues colocar 200 kilos de más, al final, va a hacer, que se sobrecargue más, el sistema, y puede que tu motor, no dure tanto, porque pues al final, estás colocando, demasiado peso, en la bicicleta, y termines, odiando una bicicleta eléctrica, pero lo que no te diste cuenta, es que estabas colocando, el mismo peso, que le colocas a una motocicleta, sabiendo que una motocicleta, va a gasolina, y pues tiene mucha potencia, así que tu bicicleta, aunque funciona, puedes colocarle un peso, tampoco, sobrecarguemos la bicicleta, y tengamos un poco, de consideración, y una idea, de cuál es su máximo peso, que podrías recibir, otra recomendación, es que si cuentas ya, con un sistema, de eléctrico, mucho mejor, como un Bosch, un Shimano, un Yamaha, es muy importante, al igual que tu teléfono, o al igual que tu computadora, hacer actualizaciones, de software, ya que aunque no lo sepas, muchas veces, se pueden conectar, a tu teléfono, y lastimosamente, muchas veces, tienes que llevarla, a un servicio especializado, a una tienda, que tenga, los sistemas Bosch, o Shimano, para que actualicen, el sistema, ya que muchas veces, como todo en la vida, puede que, vengan con algún problema, y las actualizaciones, se hayan mejorando, así que, si llevas tu bicicleta, a un servicio de mecánica, así sea una vez al año, no olvides preguntar, si le pueden también, hacer ese servicio, de actualización, para que todo, esté funcionando, correctamente, al igual, también es muy importante, siempre revisar, hacer una inspección, antes de salir, que la pantalla, del computador funcione, que si tiene un gatillo, que funcione, que el motor, no esté haciendo, ningún ruido raro, ya que, todo esto, es necesario, a la hora de la garantía, que como lo dije, que si haces un mal uso, o alteras el sistema, nada de esto, estará cubierto, en la garantía, al igual, también revisar, muchas veces, estas solo tienen, una garantía de un año, hay otras que vienen, con dos, hasta tres años, así que, es muy importante, siempre estar analizando, todo en tu bicicleta, esas son las recomendaciones, que les tengo por hoy, no colocar, en temperaturas muy altas, nuestra batería, cargarla, lo necesario, no colocar, ocho horas o más, hacer un mantenimiento, adecuado, estar revisando, no alterar el sistema, cuéntenme, que otras recomendaciones, si ustedes ya tienen, una bicicleta eléctrica, en casa, que otras recomendaciones, darían, al final, siento yo, que hay muchas más, allá afuera, espero estar haciendo, otro video sobre esto, en algún futuro, pero en si, estas siento yo, que son las principales, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye.